Se inició en Montevideo la Asamblea Euro-Latinoamericana con gran presencia de altos mandos competentes a las discusiones que abordará el evento. La principal coincidencia de opiniones entre los asistentes a esta primera sesión de la Asamblea fue la necesidad de estrechar las relaciones entre ambas regiones debido al constante cambio geopolítico que el mundo está experimentando. El presidente del componente europeo para el Parlamento Eurolat, Ramón Jauregui, aseguró que la más grande falencia en cuanto a la relación Europa-Latinoamérica es Mercosur y afirmó que espera poder solucionar dicho predicamento. El gran agujero negro de ese marco de relaciones es Mercosur y no tiene sentido que sigamos así. Yo quiero decirles que desde Eurolat en Europa vamos a impulsar fuertemente esta negociación y quisiéramos, lo voy a decir con toda claridad, que este acuerdo pudiera firmarse a finales del año que viene. Durante el acto principal de esta sesión inaugural, Jorge Tallana, presidente del Parlamento del Mercosur, aseguró que él y sus pares tienen una gran responsabilidad dentro de la campaña, que pretende estrechar los lazos entre ambos continentes. Una visión más amplia de los beneficios mutuos que podría traer una relación más cercana entre Europa y Latinoamérica tiene Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo. Tajani asegura que luego de años de fijar su atención en Medio Oriente, Europa ha mirado más hacia Latinoamérica y el Caribe con intenciones claras de progreso social, económico e industrial. Trabajar juntos en contra de la inmigración ilegal, en contra del terrorismo, en contra del tráfico de narcotráfico. Se puede hacer muchísimo, reforzar las relaciones políticas con Latinoamérica. La agenda de la Asamblea de Eurolab también tiene previsto distintos encuentros de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, Derechos Humanos, Jóvenes y Niños, Educación y Cultura.